¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Aunque todos son bienvenidos, espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy prepararemos una exposición del texto que escribimos el día de ayer, en el cual hablamos de un grupo étnico de Honduras. Yo escribí acerca de los garífunas. ¿Y ustedes sobre qué lo hicieron? La semana pasada aprendimos cómo preparar una exposición. Vamos a recordar esas recomendaciones. Yo les iré explicando cada uno para que ustedes lo entiendan mejor. Les recordaré brevemente en qué consiste cada paso para que lo tomen en cuenta al momento de preparar la exposición. Muy bien. El primer paso es investigar sobre el tema. Recuerden que mi exposición será sobre el texto expositivo que escribí. Entonces, acá puedo revisar mi texto para saber si todo está bien o buscar más información del tema. El segundo paso es estudiar y resumir el tema. Esto es muy importante para poder memorizar la información que diré en la exposición. El tercer paso es preparar los materiales. Recuerden, acá podemos preparar un cartel con la información más importante del tema y una ficha de resumen con datos relevantes para la exposición. Recuerden que esto me servirá para saber cuánto tiempo me tardo y ver cómo es mi lenguaje corporal. En el último paso, lo que hago es revisar los materiales para asegurarme de que todo esté listo y que no tenga errores. Muy bien, niños y niñas, ya cumplí todos estos pasos. Ahora sí, ya estoy lista para hacer mi exposición. Ustedes serán mi público el día de hoy. Los garífunas son un grupo étnico que vive en nuestro país, en la costa norte, en varios de los departamentos de la costa norte. La lengua de los garífunas es el garífuna. Entre sus costumbres y tradiciones está el digi, también el baile punta. Los garífunas son un grupo étnico de Honduras. Por eso debemos conocer acerca de ellos y respetarlos. Gracias por su atención, niños y niñas. Esta fue mi exposición sobre los garífunas. Espero que hayan aprendido mucho del tema. Su tarea de hoy será preparar la exposición para presentarla frente a sus familiares. Recuerden seguir los pasos. Al final de la exposición, pueden hacerles preguntas para saber qué aprendieron sobre el grupo étnico del cual ustedes hicieron la exposición. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te creemos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!